Tus ojitos No lo sabes, sin tus ojos no puedo vivir En el cielo miro dos luceros, cuando lejos me encuentro de ti Sin ti en mi vida no hay alegría, porque estoy enamorada de ti Yo quiero a tus ojitos, porque tus ojos son dos luceros Yo quiero a tus ojitos, porque tus ojos son un encanto Yo quiero a tus ojitos, porque tus ojos son maravillosos Yo quiero a tus ojitos, porque tus ojos me gustan a mi Que lindos ojitos, bienes negras, son tan patios Yo quiero a tus ojitos, porque tus ojos son dos luceros Yo quiero a tus ojitos, porque tus ojos son un encanto Yo quiero a tus ojitos, porque tus ojos son maravillosos Yo quiero a tus ojitos, porque tus ojos me gustan a mi Yo quiero a tus ojitos, porque tus ojos son maravillosos